La palabra, la asambleísta Isabel Enríquez. Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras asambleístas, un gusto volver a la presencialidad en este día. Medios de comunicación que nos escuchan. El proyecto de resolución para declarar el 26 de enero como el Día de la Dignidad Nacional en homenaje a la heroica gesta del CENEPA de 1995, me parece un gesto noble e importante. Por lo menos este día rendir homenaje a nuestros héroes que defendieron nuestra heredad territorial con valor, con valentía desde la primera línea. Digo por lo menos porque así en algo se contribuye a que la historia de mucha gente no se quede en el olvido. Por lo que aquel tiempo los medios de comunicación informaban y luego lo que los historiadores escribieron. Me parece una iniciativa importante de parte del colega legislador César Rón y la felicito. En este contexto, a más de uno, bien se podrían cruzar por la mente por qué no lo presentó un asambleísta de la zona de frontera que en su momento soportó en carne propia el dolor de la guerra. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros estamos pidiendo que la historia no reconozca y los gobiernos se reivindiquen con nuestra gente fronteriza mediante inversión para forjar el desarrollo de estas tierras donde antes solamente invertían para fabricar trincheras. Quizá a muchos de ustedes les contaron, pero nosotros lo vivimos, lo viví. Desde Zamora, Chinchipe, Paquisha, Mayay, Kumanchinaza, desde Morona, Santiago, Tigüinza, Patuca, Coangos. No solamente fue en 1995, fueron muchas batallas y va más allá de lo que cuentan los libros porque no nos preguntaron a todos los que padecemos el miedo de perder la vida y la de nuestros semejantes. Esta es la historia que hay que removerla y que desde la responsabilidad estatal se le rinda homenaje con obras porque izando la bandera un día al año no se contenta un sector fronterizo a quien le ofrecieron mucho con la firma de la paz, pero se han dado y le han dado muy poco. Llevamos años reclamando la construcción del cuarto eje vial que conectaría al Ecuador con Perú por el cantón Chinchipe allá en la provincia de Zamora, Chinchipe, la mía, trayendo consigo el desarrollo de estos sectores mediante el intercambio comercial, turístico, productivo. Sin embargo, pese a la buena voluntad y que nos ha recibido el ministro de Obras Públicas, también pedimos dialogar con el presidente Guillermo Lazo o por lo menos con la ministra de Gobierno, pero hasta ahora no se ha dado la molestia de recibirnos. Estamos pendientes de las palabras del ministro Cabrera, quien nos ha dicho que sigue su curso el trámite para la consecución del financiamiento para esta obra ante el Banco Interamericano de Desarrollo, puesto que es un ofrecimiento del presidente Lazo. No nos van a seguir engañando en este y otras necesidades que reclaman de pie las provincias fronterizas. Vamos a continuar reclamando las cuatro universidades amazónicas que de acuerdo a lo que contempla la transitoria décimo primera de la ley amazónica. Y si es preciso, llamaremos al pleno a los secretarios de la Amazonía y de la Cenecid para que comparezcan y le expliquen al país por qué están incumpliendo con la ley. Señores del gobierno, rindan homenaje a nuestros héroes del CENEPA y de otras batallas que la historia nos cuenta mediante el apoyo al sector productivo de estas zonas. La frontera no solo es oro, cobre, petróleo. Eso se acabará, pero la producción agrícola y pecuaria de esta zona continuará alimentando a las grandes ciudades del país. Y en el caso de Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago y demás provincias de esta región amazónica, vamos aportando para tener un aire puro y hay que cuidar de esa madre naturaleza. No nos olvidaremos de nuestros hermanos militares que estuvieron en primera línea, más allá de decirles un te felicito o te agradezco por habernos defendido. Debemos reconocerles desde la dignidad. Muchos de ellos reclaman cambios en la normativa que les cataloga como vulnerables, ya que no pueden poseer bienes porque al hacerlo perderían esta condición y con ello también el salario básico unificado que el Estado les proporciona. Con este objetivo, el compañero y exasambleísta Helio Peña presentó el proyecto de ley reformatoria a la ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales que se encuentren en el CAL, pendiente de su análisis y de su aprobación. Y pido a la Asamblea actual dar trámite para poderlo aprobar dentro de este pleno. Vamos a apoyar este proyecto de resolución para declarar el 26 de enero como el Día de la Dignidad Nacional en homenaje a la heroica gesta del CENEPA de 1995. Pero no olvidaremos que con homenajes no se engaña a un pueblo fronterizo que clama justicia social y no daremos ni un paso atrás en seguir reclamando los derechos de las fronteras. Muchas gracias. Buenos días.